Recibimos ahora al empresario Jorge Lazarte, quien es el creador de la Asociación Civil Integridad. Explíquenos, señor Lazarte. Muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿En qué consiste esta Asociación Civil y qué objetivos de largo plazo tiene? Luego hablaremos sobre los de corto plazo, puesto que sé que quieren presentar una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Pero cuéntenos sobre la Asociación Civil. Muchas gracias por la invitación. Primero, permíteme aclarar que yo no soy empresario, soy abogado. Empresas no tengo ni una. Tengo un pequeño estudio de abogados, pero nunca he tenido empresas. Pero su vida ha estado vinculada con empresas, ¿no? Porque he sido un trabajador de grupos en empresas y he trabajado en algún grupo empresarial, pero nunca he tenido acciones ni dirección, ¿no? Yo soy un abogado de empresas, pero no un empresario. Exactamente, sí. Ok, nos estamos entendiendo entonces. Y yo, digamos, desde hace un año y medio que lidero un movimiento ciudadano que se llama Integridad, que tiene como objetivo realizar acciones en defensa de la democracia y, de alguna manera, unir a los ciudadanos peruanos en torno a intereses comunes y tomar acción para identificar problemas, proponer soluciones y ejecutarlas. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace un año y medio, más o menos. Y en este caso concreto y puntual, lo que han hecho es formular una denuncia constitucional contra el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Sí. Explíquenos por qué y qué objetivo tienen. Porque hemos visto todos al Premier la semana pasada en el Congreso planteando una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto de ley que fue firmado por él y por el presidente de la República. Nadie hace una cuestión de confianza si no tiene un objetivo puntual, que es disolver el Congreso. La única razón por la que un Premier o un presidente formula una cuestión de confianza es para que, ante una segunda negación, tenga la posibilidad de disolver el Congreso. Si quisieran plantear un proyecto de ley sin ánimos de disolver el Congreso, no harían una cuestión de confianza. Así, simplemente, plantean el proyecto de ley. Sí, perdón. Adelante, adelante. Disolver el Congreso puede ser algo lícito, puede ser algo constitucional, pero no lo es cuando se plantea respecto de un proyecto de ley ilegal, cuando se hace una cuestión de confianza ilegal. Y lo que ha hecho el Premier, lo hemos visto todos, es pararse ante el Congreso, decir que plantea una cuestión de confianza respecto de una ley ordinaria y que solicita su aprobación. Y eso es falso. Esta ley que plantea no es ordinaria, es una ley orgánica. Las leyes orgánicas son de desarrollo constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho, en reiteradas oportunidades, que las leyes orgánicas son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Entonces, hace mal el Premier en plantear una cuestión de confianza de algo respecto de lo cual no tiene competencias. De acuerdo. ¿Cuánto espera que tome usted de tiempo este procedimiento que, me imagino que, en su lógica, debe conducir a apartar del poder a Pedro Castillo? Sí, y a todo el Consejo de Ministros. Porque es todo el Consejo de Ministros quien es responsable solidariamente por las actuaciones ilegales e inconstitucionales del presidente. Nosotros hemos presentado la denuncia hoy. Ya la ha hecho suya una congresista. Patricia Chirinos la ha hecho suya. Nos encantaría que todas las bancadas de oposición se sumen a este pedido. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es donde va derivado, tiene un plazo de 10 días para decidir si admite o no nuestra denuncia constitucional. De acuerdo. ¿Están haciendo eso ustedes solos? Su asociación no tiene contacto con otras, no forman parte de movimientos más amplios. Hay, por ejemplo, Coalición Ciudadana, que ha surgido uniendo 220. Ustedes prefieren actuar solos. ¿Por qué? A ver, solos es, solos entre comillas, porque Integridad es un movimiento que tiene más de 5.500 voluntarios. Todos ciudadanos. Todos estamos en contacto a través de correos electrónicos, de WhatsApp. Integridad recibe el apoyo de muchos ciudadanos para hacer las cosas que hace, pero no formamos parte de ninguna otra organización ciudadana, ni de ningún, y mucho menos de una organización política. Pero usted mismo nos ha dicho que para poder presentar esta denuncia han contado con el apoyo de una congresista. Porque la forma en la que... Tiene que pasar por las situaciones que existen, políticas o sociales. Sí, o sea, no es la primera vez que planteamos una iniciativa política y que tiene acogida por congresistas. De hecho, la primera iniciativa que presenta Integridad es justamente el proyecto de ley sobre el que hoy el Premier está haciendo cuestión de confianza. El proyecto de ley o la ley que precisa que no puede haber una asamblea constituyente si el Congreso no lo aprueba primero, es un proyecto de ley hecho por Integridad. Uno ve la exposición de motivos y toda la exposición de motivos es hecha por Integridad. Y ese proyecto de ley fue acogido de manera multipartidaria por cinco bancadas diferentes. ¿Usted cree que ahora también podrá ser así? ¿Un proyecto multipartidario de denuncia? Yo espero que sí. La ventaja, yo te lo comentaba al inicio, es que cuando uno ingresa a la política se encuentra con que hay una rivalidad enorme entre agrupaciones políticas. Es natural en la política porque la política se decide en base a votos. Entonces, si uno gana votos es porque el otro pierde votos. Es como una competencia donde hay ganadores y perdedores. Sí, eso es lógica, sí. Y es el pueblo soberano que decide quién merece más el respaldo, ¿no? Si una institución se mantiene como una organización ciudadana, ya no forma parte de este juego porque ya no es un competidor más. No tiene esa animadversión que pueden tener los partidos contra otros partidos. Bueno, pero están compitiendo contra quienes quieren hacer una asamblea constituyente. Ah, sin duda. Quieren hacer una constitución, quieren hacer un referendo sobre eso, etc. Están compitiendo también por el respaldo ciudadano, solamente que no desde el punto de vista de un partido, pero sí de ser los objetivos institucionales. Sí, pero es una competencia ideológica natural como la que ha existido durante todo siempre y va a existir siempre mientras existan ideologías de derecha y de izquierda. Pero la competencia a la que me refiero yo es la que se da dentro de una misma ideología política entre partidos políticos competidores por mantener o llegar al poder. Entretanto, mientras esta denuncia hace su camino en el Parlamento, ¿qué otras iniciativas tiene? Una iniciativa sumamente importante que nos está costando un montón. Nosotros iniciamos hace unos meses atrás una recolección de firmas para plantear una demanda ante el Tribunal Constitucional que declare nula la ley que impide la reelección de congresistas, esa que fue aprobada por referéndum. Porque creemos que impedir la reelección de parlamentarios es nefasto en nuestro escenario político. Porque escasean. Tenemos un déficit de buenos políticos. Sobre esa idea creo que hay un amplio consenso ahora, ¿no? Yo escucho pocos que se oponen. Y tenemos la posibilidad, ya tenemos la demanda armada, la hemos presentado. Nos faltan 400 firmas validadas en el Jurado Nacional de Elecciones y esperamos ingresar. ¿400 sobre cuántas en total? 5.000. Sobre 5.000. Bueno, sí. Señor Lazarte, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que venga acá. Yo también. Por lo pronto nos ha hecho saber que está en marcha una denuncia constitucional por un proyecto de ley que a usted le parece violatorio de nuestro marco normativo. Muchas gracias por hacernos saber. No, muchísimas gracias por la invitación. Que tiene 5.000 miembros y que se puede tomar contacto a través, supongo, de su página internet, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias. Ha sido Jorge Lazarte, animador de la Asociación Civil Integridad. Muy buenas noches, señor Lazarte. Gracias, buenas noches.